¡Es la hora de la polliza! ¡Si me descongelaste! ¡Para madre! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡El pollo! ¡Cómo se desconga! ¡El pinche pollo! ¡El pollo, güey! ¡Ah! ¡Hijo! ¡Ya llegué! ¡Si me descongelaste el pollo! ¡Ah! ¡Hala, verga! ¡Pura mierda, güey! ¡Pura mierda! ¡Esto no se entiende nada! ¡Hala, verga! ¡Ya llegué! ¡Bura cagado! ¡Hijo! ¡Ya llegué! ¡Si me descongelaste el semen de burra! ¡La madre! ¡No, no, no! ¡No, mamá! ¡El semen de burra, güey! ¡El semen de burra! ¿Cómo se descongela el pinche pollo? ¡En 30 segundos! ¡No encontré ningún resultado! ¡Ya te la pelaste! ¡Hijo! ¡Madido! ¡Ya, a ver, tío! ¡El cabrón!